Familia Macedo Santibáñez de Ceiba Seca Chato Borja, y a los amigos Carlitos Borja Ambrosio Orozco, también te saludamos Primos Castañenas, por allá nos saludamos, dice Para el amigo Simeon Ahí le da el saludo Hay amor Dondeando Me desprecias porque vivo en barrio pobre Tu bien sabes que es la herencia del destino No he podido conquistar nada del mundo Ni a los sueños que tuve desde niño Tu has vivido todo el tiempo en loculencia Pero nunca has conocido un buen cariño Pues tus padres descuidaron de tu vida Y por eso no te culpo ni te río Si algún día necesitas de un amigo Ven conmigo donde estoy yo te enseño A querer como nadie habías querido Y sabrás que vivir no es solo un sueño Saluda a Belia José García Se creía la más bella de las hembras Y ya ves que engañoso fue el destino El dinero no borra lo pasado Ni te limpia las piedras del camino Cuando a solas te encuentres abatida O que te hayan echado conmigo Remediando de lujos y riquezas Desearás aquí en el barrio haber nacido Arroz con pollo Arroz con pollo Si algún día necesitas de un amigo Ven conmigo donde estoy yo te enseño A querer como nadie habías querido Por ese rato Y sabrás que vivir no es solo un sueño Gracias camarada que le gusta la música La música del Invencible compadre Está pesado el cachorro compadre Que bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!